¡SUSCRIBETE! Es muy probable que ya sepas que es un easter egg que encontraron en Halo 5 Si no lo sabes pues ahora lo vas a saber Y te voy a enseñar a como hacerlo Ahora si quieres también saber como verlo tan deseguita y tan HD como yo lo hice También te lo voy a enseñar así que quédate porque esto te puede interesar Lo que tienes que hacer es lo siguiente Primero que nada vas a ir al centro del mapa en donde vas a encontrar una especie de basecita circular En la cual vas a tener que hacer el golpe al suelo, no se como se llama Una vez hecho esto vas a llevar tu Spartan hasta estas antenitas En donde vas a tener que destruir una especie de cubitos que explotan Hay una en la antenita que está adelante y hay una más al fondo Los dos tienes que destruirlos Ahorita que grabé la partida en cine me pareció algo muy curioso Porque en cine no aparecen esos cubitos pero no te preocupes En una partida multijugador normal o personalizada que hagas ahí te van a salir Muy bien una vez hecho esto simplemente tienes que pararte ahí Y ver como sale este monstruito de las profundidades y se come a ese hermoso carrito Pero tal vez tú estés diciendo Oh mosques como lo hiciste para verlo tan deseguido y tan HD Tienes que salirte e irte a la sección de cine Ahí vas a elegir tu partida y todo esto Vas a adelantarle hasta la parte en donde ya acabaste de hacer todo el procedimiento Vas a ponerle pausa y vas a cambiar el modo de cámara a cámara libre Ya que hayas hecho todo esto vas a ir al centro del mapa donde estaba la basecita esa circular que destruiste Y vas a bajar por el túnel ese que te lleva al inframundo Y vas a seguir bajando y bajando y bajando hasta que te aparezca la pantalla azul Una vez que te aparezca la pantalla azul mi amigo ya lo tienes casi todo hecho Ahora simplemente vas a voltear hacia arriba y vas a ver como que el suelo pero pues por abajo Vas a ver una especie de roquitas a las cuales te tienes que dirigir Una vez que llegues a las roquitas estas te van a ayudar como que dar el saltito Así para arriba para que estés pues sobre el suelo y todo esto Y ya de ahí lo único que te queda es ir hacia el gusanote ese Y lo puedes ver, puedes ver toda la animación No simplemente ponerle pausa para disfrutarle lo que tú quieras Pero no solo puedes ver eso, puedes disfrutar todo el paisaje Hay unos carritos como que a un lado, hay uno al fondo que fue el que fui a ver Puedes explorar todo el paisaje que está por fuera que la verdad está muy bonito Obviamente algunas gráficas no están totalmente cargadas porque pues estás afuera del mapa Pero quitando eso se ve bastante bonito Y esto obviamente tampoco nada más te sirve para ver los carritos y el... 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 También le sirve a la gente que hace machinimas para que pueda sacar sus cinemáticas O hacer su machinima, yo que sé Así que inténtalo, se ve bastante bonito Y pues nada, pásale este video a alguna gente que ame los easter eggs O a alguien que haga machinimas para que vea como hacerlo Y pues nada, si a ti te gustó este video recuerda dejar tu like Mis redes sociales están aquí abajo para que vayas y me sigas Y pues nada, recuerda pasar a verte el video anterior que también me salgo del mapa Y... y pues nada, recomienda que contenido de Halo 5 te gustaría ver aquí en el canal Hago retos, hago un montón de cosas Déjenlo aquí abajo en los comentarios Yo los voy a estar leyendo y respondiendo Y... y pues nada, yo soy Musks Y... esto fue todo Aquí me despido ¡Chao! Disculpen 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 Y... ¡SUSCRIBETE!